Música Tengo un corazón Eres mi vida, mi razón Sin ti la luz se apagará Eres mi fuerza para ella Gracias, esta canción es para ti Tú no eres todo y sin ti yo no soy nada Hoy aquí yo te doy gracias Gracias, esta canción es para ti Tú no eres todo y sin ti yo no soy nada Hoy aquí yo te doy gracias Gracias por la realidad Por sacrificar todos tus días Gracias por ser la energía Por ese discurso, por ser mi vida Yo te doy mi corazón Eres mi vida, mi razón Sin ti la luz se apagará Eres mi fuerza para ella Gracias, esta canción es para ti Tú no eres todo y sin ti yo no soy nada Hoy aquí yo te doy gracias Gracias, esta canción es para ti Tú no eres todo y sin ti yo no soy nada Y aquí yo te doy gracias Quiero darte gracias Gracias, esta canción es para ti Gracias, esta canción es para ti Gracias, esta canción es para ti Gracias, gracias Gracias, esta canción es para ti Tú no eres todo y sin ti yo no soy nada Yo te doy gracias Gracias, gracias Gracias, esta canción es para ti Gracias, esta canción es para ti Yo te doy gracias Yo no soy nada, hoy aquí yo te doy gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias a esta madre coraje, un fuerte aplauso.